Hola, mi nombre es Vivi Díaz y soy piloto oficial de Honda. Hoy estamos súper emocionados en la segunda válida de Gladiadores Off-Road, porque están corriendo los niños y no saben todas las emociones que tenemos los papás hoy. Que uno nunca puede ignorar los consejos de los demás. Muy bien, muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy también estamos todos los que corremos mañana en entrenamiento, probando la pista y viendo cómo nos va a ir mañana. ¡Los esperamos! ¡Bien! ¡Súper! ¡Qué hago de terceros! Soy Santiago Delgado y estamos acá en Gladiadores. La segunda válida en Ibagué. Esto ha sido una locura. Y Honda Experience Show nos está sacando el estadio. Las Ondas vamos liderando todo. Vamos otra vez para adelante con esta marca. En el Honda Experience Show tenemos un espacio especial para la nueva Honda CB100. Nos la trajimos a Gladiadores para poner la prueba y demostrarle a todos ustedes que es firme con su bolsillo, que es firme para horas largas de trabajo y que es firme para todos los terrenos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así termina Gladiadores Off-Road, un fin de semana de pistas muy rápidas, muy buen parche, muchos pilotos y sobre todo diversión, que es lo que hacemos aquí en Gladiadores Off-Road. Nos vemos la próxima. ¡Chao! Sueña, haz lo real.